Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el automovilismo mundial y esta tiene que ver con la marca alemana de los cuatro anillos Audi bueno, como ustedes saben, la alemana de los cuatro anillos Audi abandona el WS, es decir, el mundial de resistencia a la FIA para centrarse principalmente en la Fórmula E esto debido a que su marca, quiero decir que la escudería que auspicia la Audi Aft Schaeffler Sport compite en la Fórmula E y auspicia obviamente a ese equipo y aseguran que están en la mayor fase de transformación en la historia de esta marca alemana y es por eso, así que les reitero que la marca alemana Audi se va del mundial de resistencia para desarrollar nuevas tecnologías que impulsen a los automóviles de calle con baterías eléctricas no solamente lo hace Audi, también lo hace Jaguar, Renault, DS, Mahindra, Next Step, Faraday Future y en un futuro Mercedes, son las marcas que ya están ligadas a la categoría de monoplazas eléctrico de la FIA Fórmula E y bueno, espero que dé frutos espero que dé frutos la relación de Audi con la Fórmula E y les deseo mucha suerte en desarrollar estas tecnologías y bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao